Las tarántulas ya son de por si animales bastante atemorizantes como para esto agregarle el canibalismo sexual. Sin embargo, es cierto, algunas especies de tarántulas hembra matan a los machos antes de copular. Sin dudas no son los seres más tiernos, y a continuación podrás ver el porqué de este comportamiento. Conocíamos algunas arañas que comen a los machos luego de copular, pero el hacerlo antes es un comportamiento totalmente fuera de lo común. Implica que las hembras ni siquiera llegan a obtener un beneficio reproductivo en la copulación. Estudio sobre el comportamiento de las tarántulas El estudio sobre las tarántulas fue realizado en la Estación Experimental de Zonas Áridas en España. La hipótesis era que el comportamiento tenía que ver con la personalidad de las tarántulas, y para ello se observó a un grupo de hembras vírgenes de la especie arañas lobo mientras cazaban a sus presas. Descubrieron que las más tímidas atacaban menos ágilmente a la presa que las más activas. Estas mismas arañas con personalidad tranquila son las que se comieron a los machos antes de copular, pero basándose en las características físicas. Es decir, se comen a los menos deseables, y a los deseables solamente después de copular. Sin embargo, las arañas más agresivas se comen a todos sin distinción alguna. Lo extraño es que estas tarántulas no se fijen en la perpetuación de la especie, siendo las más aptas para conseguir comida. Por tanto, todo el proceso queda librado a la personalidad de cada una, siendo las dóciles las que se reproducen más fácilmente. Otras hipótesis Algunas otras hipótesis acerca del comportamiento de estas arañas tiene que ver con el hambre que tengan. Si una tarántula tiene hambre, simplemente preferirá comerse al macho que copular con él. Además, cada especie es diferente, mientras las arañas lobo se guían de acuerdo a la personalidad, otras se comen al macho al culminar la copula. En otras especies, los machos han desarrollado mecanismos para escapar de las hembras que quieren comerlos. Por ejemplo, con feromonas que dejan inconscientes a las hembras. En este caso, no es muy sabio por parte de ellas comerse a cada candidato que se cruce en su camino, porque acabarán con un número reducido de ellas. Al mismo tiempo, es difícil que puedan distinguir entre una caza exitosa y la necesidad de copular para perpetuar la especie.